Hola a toda mi gente bella, preciosa, que Dios me los bendiga a todos y a todas. Si es tu primera vez que estás en mi canal, yo me presento, mi nombre es Denise y mi canal se llama Belleza con Denise y Blog porque es de belleza y de todo un poco. Y también recuerden que mi canal es para hombres, para mujeres, para todo el mundo. Aquí yo labro mis brazos a todo el mundo. Este es un canal de amor, de paz, un canal muy bendecido y un canal humilde. Ya yo le hice a ustedes un remedio para el pelo. Yo me lo di hoy. Mira que lindos se me ven los rizos. Tengo unos rizos con brillo. Tengo unos rizos bien formados. A mí me encanta mi pelo afro. Y hay que dejar también el pelo, quería decirle, el pelo hay que dejarlo que coja vida, que respire. No todo el tiempo darle plancha, no todo el tiempo darle calor. Hay que dejar su pelo natural, por lo menos una semana o dos, para que su cabello, cuero cabelludo y su pelo respire. Porque eso también maltrata mucho el cabello. Hoy yo lo que le voy a hacer es, para la caída del cabello. Solamente para la caída del cabello. Yo voy a usar este shampoo. Es muy bueno para la caída del cabello y para el crecimiento también. Y voy a usar este pote vacío porque yo voy a usar la mitad de este shampoo. Y lo voy a echar aquí. Y vamos a estar utilizando jengibre. Nada más. Con esto basta. Yo voy a frayar la cantidad que yo necesito. Y luego vengo con ustedes y les enseño para que ustedes vayan teniendo más o menos la cantidad. Para que no se me haga largo el video. Porque a mucha gente no le gusta ver videos largos. Y eso se respeta. Y yo pues, ¿verdad? A veces hay que hacerlo largo porque hay que explicar y hay que hacerlo largo. Pero si yo puedo tratar y evitar de no hacerlo largo, mucho mejor. Yo estoy con ustedes para atrás. Nada más tengo este liste que es bien suavecito porque tengo una camisa rosita. Este es de Superstay Maybelline. A mí me encantan. Porque eso es 24 horas. Y se dieron unos nuevos que yo los compré. Después se los voy a enseñar. Así que vengo con ustedes ya mismito. Ok. Aquí estoy con ustedes otra vez. A mí, yo les digo, ¿verdad? Que el pelo hay que dejarlo respirar. No importa que haya el protector para caliente, protector para plancha. Como quiera que sea, hace daño al cabello. El cabello se ve bonito estirado. Pero también se ve bonito rizo y natural. Y hay que dejar respirar el cuero cabelludo. Hay que dejar respirar el cabello. No todo el tiempo es plancha, blower, plancha. Porque eso también daña el cabello. Así que yo voy a bajar para que ustedes vean la cantidad que yo saqué. Y la voy a echar en este pote. Para entonces, primero voy a echar el shampoo. Que va a ser, creo que es la mitad de shampoo. Voy a explicarla aquí. Vean, la estoy echando. Yo siempre uso este pote para mis... Cuando no lo hago de cebolla, también tengo para hacérselo también de cebolla. Pero ya eso va a ser otro video. A mí me gusta más el jengible para la caída del cabello. Porque yo soy una persona que... Yo tomo quimioterapia y a mí se me estaba cayendo el pelo. Y con el jengible yo paré esa caída. Por eso es que yo tengo cabello. Si no, no estuviera cabello. Aquí tenemos la mitad de este pote. Ahora yo voy a bajar para que ustedes vean cómo yo meto todo ahí. Y después, ahí estamos. Ok, mire la cantidad que yo saqué. Todo esto, esta cantidad, yo la saqué. Y ahora quiero meterla aquí. No sé cómo se me haga más fácil ponerlo así. Porque con un embudo no se va a poder. Pero siempre él entra. Uno lo mete así. Yo le digo una cosa. A mí me gusta frizar el jengibre. ¿Por qué yo lo frizo? Porque cuando yo lo voy a hacer, que le quito la cáscara, es más fácil para la cáscara salir. Sale rapidito. No tienes que estar pelándolo ni nada. Sale bien, bien rapidito. Vean, ya yo puse todo adentro. Siempre con sus manitos limpias y todo limpio. También le hice un videito ya, cómo se hace el agua de rosa. Pronto se lo voy a subir. Recuerde que siempre, me se me olvidó decirlo en el video, siempre hay que lavar las rosas primero. Este, es un tónico de agua de rosa que le hice. Aquí está. Ahora yo me voy a lavar mis manos. Voy a lavar estos rápido. Le paso este pañito así. Y este que está aquí lo guardo en el freezer. Ahora vengo y lo cierro. ¡Ay, Denis! Ahora vengo y lo cierro. Este porque me gusta, ¿ven? Lo meneo bien meneado. Lo lavo. Y ahora lo mezclo bien mezclado. Y esto lo voy a dejar por una semana en la nevera. ¿Ok? En la nevera. Cuando lo vayan a usar, lo sacan de la nevera abajo. Y lo usan y vuelven y lo ponen en la nevera. Para que el jengibre no se dañe. ¿Ok? Aquí yo voy a subir para arriba ahora. Aquí estoy con ustedes. Aquí ya yo le hice el champú de la caída del cabello. Con jengibre y solamente champú. Si tú no tienes este de caballo. Este es bueno porque este te hace crecer el cabello. Y también te ayuda a que no se te caigan. Te crece fuerte. Como el pelo de caballo. Por eso le dicen el champú de caballo. Tú puedes usar cualquier champú. No importa cuál sea. Cualquiera. Puedes comprar uno de Dollar Tree. De un dólar. Porque eso es nada más para mezclarlo con el jengibre. Recuerda. No quitar la cáscara del jengibre. Las lo rayas con todo y cáscara. Y siempre guárdalo en el freezer. Porque se mantiene fresco. Y cuando le vayas a sacar la cáscara para otras cosas. Pues se hace más fácil. Así que ya yo le hice el champú de la caída del cabello. Esto retiene la caída del cabello. Te pone el cabello bonito, fuerte y saludable. Aquí le tengo una cebolla para hacerle también otro tratamiento más para la caída. Y para tener un pelo fuerte y un pelo largo. Que te crezca rápido. Porque eso es lo que queremos. Que nos crezca rápido. Así que aquí se lo hice con mucho amor. Con mucho cariño. Como siempre. Recuerda que si no te has suscrito a mi canal. Suscríbete. Y activa esa campanita. Para cuando yo suba un video. Youtube te notifique. Y no te lo pierdas. Así que. Muchos besos. Muchos abrazos. Y miren el pelo. Ustedes ven. Yo vendí el tratamiento del nopal. Y mira que. Como me dejó el pelo. Me lo dejó con brillo. Y con mis lisos naturales. Así que recuerda que este es el shampoo de jengibre. Nos vemos en el próximo videito. Bye bye.